Félix me ha comentado que desde el año 55, que existía el Iberia, ya en la máxima categoría aquí en Zaragoza, con lo cual, esto nació en una ciudad que no había balonmano y un cerebro que era Mago Laguna, que todavía es entrenador hoy, es entrenador de Asobar, es entrenador del Torrevieja, además jugamos el sábado contra ellos, pues creó toda esta estructura para crear una escuela de balonmano, creó una escuela pero en toda la ciudad, creó un club que absorbía todas las escuelas y todos los chavales que había en una ciudad. Esto se inició con unos planes de captación en los colegios, todos los colegios se propuso el balonmano como una actividad extraescolar y gracias a esto, coordinándolo con los profesores de educación física, pues se consiguió captar a muchos chavales que hicieran balonmano. El balonmano era desconocido en esa ciudad, en los colegios, nadie lo trabajaba y gracias a Mago Laguna se empezó a trabajar. Y la peculiaridad es que era gratuita, o sea, que era una actividad extraescolar gratuita. Eso fue gracias al ayuntamiento, a la colaboración con los colegios, a la Ciudad Deportiva Municipal, que era un poco el que dirigía el deporte en Alcalá, y ellos fueron los que posibilitaron que jugáramos gratis a balonmano. Ella consistía en dos o tres entrenamientos semanales, más o menos como los que se hacen aquí, en extraescolares, y se competía a nivel local. Yo creo que eso, por ahora, estamos hablando de una estructura parecida a la que hay aquí en muchos colegios. Desde aquí, aquí por suerte ya existe, allí no existía y en este año se creó. Bueno, en cada diapositiva sale un poco esto que es un poco lo que estaba en mi cabeza en esa época. Yo era un niño, empecé con nueve años y mi idea era divertirme. Yo iba con mis amigos, practicaba varios deportes, practicaba fútbol sala, practicaba atletismo, y en el fútbol sala era bastante malo. Estaba en el nivel cero y me dejaron en el nivel cero, entonces me fui del fútbol sala y empecé a hacer balonmano. Mi primer entrenamiento de balonmano fue con Manolo Laguna, con este señor, que ahora mismo es un maestro del balonmano y es de los entrenadores a los que más tengo que agradecer porque me enseñó desde cómo poner el pie hasta cómo levantar el brazo en todo lo que se hace. Y era en un pabellón que estaba bastante lejos de mi casa, pero yo iba encantado porque entrenabas en un pabellón. Yo creo que para muchos niños ya poder entrenar un día a la semana en un pabellón era... Y iba pues eso, mi idea era divertirme. De ahí se pasó... De ahí, de todos esos colegios de Alcalá, de Alcalá de Henares, se hacía una selección de chavales. Se cogían los mejores chavales y se hacían unos planes quincenales para potenciar las categorías más pequeñas. Los más pequeños, una vez cada 15 días, que eran esos lunes que se dieron en el pabellón, o era un fin de semana, o sea, un lunes los chicos, un lunes las chicas, un lunes los chicos, un lunes las chicas. Y íbamos con... Bueno, pues ir a aquel plan de poder entrenar al más y poder entrenar con Manolo Laguna, pues era una maravilla. De ahí se pasaba... De esa selección se elegían luego los 50 mejores. Eso servía para potenciar, pero también para ojear todo. Se cogían los 50 mejores, de esos 50 mejores se hacían... Bueno, se hacían unas pruebas físicas, no se hacían las típicas pruebas físicas de salto, de velocidad, de un poco valores antropométricos, pues quién iba a crecer más, quién iba a crecer menos, un poco de todo. De ahí se pasaba a 30 jugadores seleccionados, de esos 50, que entrenaban 15 días de pretemporada, que eran los 15 días de septiembre, la primera quincena de septiembre. Y de ahí se pasaba que los 15 mejores formaban el equipo del club, que era Club Deportivo y Placea. Y ya de pasar de los colegios, cogían los 15 mejores e iban al club. La época aquella era jugar en lo que se llamaba el CIT, que era Centro de Inicación Técnico Deportivo, ya era un privilegio. Los chavales del CIT ya eran seleccionados, costaba mucho llegar y era una maravilla. Y de ahí se pasaba a entrenar ya 5 días a la semana, que es esta categoría. De ahí seleccionaban infantiles y el equipo cadete ya era el equipo del club. Y el handicap que tenía ese equipo, que ya jugabas a nivel madrileño, ya conseguías, ya jugabas a Madrid, ya te ibas a Madrid de viaje, te ibas a jugar a Maristas, te ibas a Zafa, te ibas a Salesiano, te ibas a contar un autobús con los del equipo, que sería una maravilla. Y a mí me pilló esto en el 90-92, o sea, ya no hace tanto, ¿no? Sí, hace mucho. Y ya entrenábamos 5 días a la semana, 3 técnicos gráficos, 2 de trabajo físico. Aquí entrenábamos ya todos los días. Y bueno, el trabajo físico, por ejemplo, una anécdota que era el trabajo táctico, que vamos a hacer una pista, era increíble, era un polideportivo que estaba enfrente de mi casa. Luego veréis una foto. Y cuando llovía no se podía hacer trabajo en esa pista. Y nos íbamos al pabellón, que no es el pabellón, pero el pabellón está ocupado por los mayores. Y nosotros tirábamos toda la hora de entrenamiento, hora y media, subiendo y bajando gradas, corriendo por el pabellón. El pabellón, no sé, te venían unas piernas y los gemelos al final del día ardían, pero era una manera de aprovechar un poco el entrenamiento, ¿no? O a veces hacíamos malos medicinales o hacíamos otro tipo de trabajo en los pasillos del pabellón. Y estaba lleno de gente, claro. El día que llovía estábamos nosotros, estaban los de futbol sala, estaba gente de atletismo y estábamos ahí en el pabellón entrando todos a la vez, mucha gente. Lo que comentaba antes, ¿no? Se jugaba en Madrid, ¿no? Y los máximos rivales eran jugadas contra el Atlético de Madrid, contra el Leganés, que en aquella época tenía muy buena escuela, contra el Caja Madrid, que curiosamente, Caja Madrid tenía un club de Asobal, que fundó, bueno, gracias a la Caja de Horros, una Caja de Horros, en Alcalá, que tenía un equipo en Alcadenares, jugaba, competía en Alcadenares, en un pabellón enorme, pero la escuela la tenía en Madrid, en el Colegio de Maravillas, ¿no? Entonces nosotros jugábamos contra ellos en el pabellón que estaba en nuestra ciudad, pero nosotros éramos como los niños pobres, ¿no? Nosotros llegábamos al pabellón cadetes y jugábamos contra la Caja Madrid que tenía unas camisetas chulísimas como las de Asobal de aquella época y nosotros entrábamos en un pabellón de goma, bueno, en el exterior y alguna vez en el pabellón de goma. Ellos tenían un pabellón de parqué, que es este de aquí atrás, y cuando entrábamos en el parqué, según calentábamos, hacíamos planchas, porque claro, no sabíamos hacer planchas, nunca habíamos hecho planchas. En la goma no, haces una plancha y te dejas la cabeza. Y en la pista ni se te ocurría, con lo cual, era curioso haciendo las rondas de pases, así y tal, pues ya estábamos haciendo plancha, ¿no? Bueno, y los objetivos, claro, importante, un consejo para los chavales más pequeños que jugábamos o para que los entrenadores se lo transmitan a los chavales. Tener un objetivo, ¿no? Tener un objetivo pequeño en cada etapa de aprendizaje, cada categoría, es decir, este año tengo que conseguir este objetivo. A veces se logran, a veces no, pero está bien tenerlo para, bueno, para fijar una meta, ¿no? Para intentarlo. Si no lo tienes, vas a andar perdido, no sabes hacia dónde vas, ¿no? Y mi objetivo, o el objetivo del equipo, era llegar a los campeonatos de España, ¿no? Alguna categoría del club lo había conseguido alguna vez y, claro, era poder tener un campeonato de España, supongo, como ahora, ¿no? Como los chavales de ahora. Y el sueño, ¿no? Todavía más, era llegar a la selección madrileña cadete o a la selección española cadete. Yo, con 14-15 años, jugaba muy poco, jugaba de pivote. Además, uno de los primeros partidos que jugué, me sacaron a jugar, pues como cuando el partido está solucionado, me sacaron a jugar y mi primer desmarque fue por dentro del área, pero por 4 metros. Porque, bueno, jugaba y jugabas, ¿no? Pero, bueno, ya eso fue el cadete de primer año. Cadete de segundo año, ya conseguí ir a la selección española cadete, porque era bastante grande, ya medía un 88 con 15 años. Y pesaría bastante menos que ahora, seguro. Y el objetivo en esa etapa, en ese año, era intentar ser el mejor de mi equipo, ¿no? En mi equipo había gente buena, había... Bueno, yo no era el titular, al principio, al final conseguí llegar a ser titular. Yo desarrollé mucho físicamente, ese año fue mi explosión física. Y no fui a la selección madrileña cadete, pero sí que fui a la española cadete, que, bueno, íbamos 50 niños, o sea, eran selecciones de trabajo y la verdad que me lo pasé muy bien, ¿no? Importante, ¿no? En la categoría juvenil cambiamos de entrenador. El entrenador era Pepe Duarte, un entrenador que luego llegó a Sobal también, un muy buen entrenador. Y allí doblábamos el volumen de trabajo. En juveniles trabajábamos 10 sesiones a la semana, muchos días dobles, muchos días doble sesión. Doble sesión era, normalmente las mañanas se aprovechaban para estudiar, pero las tardes, muchas veces, entrenabas con tu equipo junior, o sea, con el juvenil, y luego te ibas con el junior. O entrenabas con el juvenil y te ibas con el segundo nacional. Y muchísimo trabajo, muchísimo trabajo físico, técnico-táctico, partidos, tres días táctico, pero también doblaba sesión a veces física, con lo cual, ese desarrollo físico que se había producido con 15 años, pues en esta época se trabajó a lo bestia, ¿no? A lo bestia, por suerte, sin lesiones, sin lesiones que me impidieran, ¿no? Porque hay momentos que la lesión también te impide el trabajo, ¿no? Pero trabajé mucho. En esa época, por ejemplo, muchas veces me preguntan, yo siempre he tenido fama de comer mucho, de ser muy comedor, ¿no? Y Félix, que ha estado muchos años conmigo en la selección, lo puede. Y en esta época, cuando no estaba, claro, estaba además creciendo. Entonces, la época que no estaba, cuando no estaba durmiendo, ni estaba estudiando, ni estaba entrenando, estaba comiendo. Porque tenía que ir a veces de un entrenamiento a otro y iba en bicicleta, además, para gastar más. Y tenía ya controlados los sitios donde podía parar a comprarme un bollo o a comprarme un bocata. Y iba comiendo sin manos.